Seguir aquí significa seguir al final con el club que me ha visto crecer. Al final, hace años cuando vine aquí no sabía ni que Leganes existía, ni su ciudad, ni el club, ni nada. Pero bueno, con el paso del tiempo pues vas empezando a querer esta ciudad, este equipo y al final es algo que siempre lo voy a llevar dentro. He formado aquí una familia, mi hija madre leña, así que bueno, esta ciudad siempre la llevaré aquí dentro. A ver, juego con este club en las tres categorías. Al final lo único que puedo ver es todo lo que ha crecido este club. Puede ser un ejemplo para mucha gente de que trabajando y creyéndotelo pues que cosas que no pensabas pues que pueden pasar, que puedes llegar a conseguirlas, entonces llevamos muchos años al final viviendo cosas buenas. Y bueno, ahora con todo esto que está pasando, esta incertidumbre, pues bueno, no sabemos cómo puede terminar, pero bueno, lo único que tenía claro yo es que pase lo que pase, quería seguir aquí. Bueno, yo tras cinco años al final he vivido muchos momentos, imagínate lo que era cinco años para vivir, tanto buenos como malos. Así que no sabría con qué momento quedarme. Lo único que, o lo que más me gusta es que pasan los años y año tras año veo como este club va creciendo y veo que se está haciendo ahí un huequito entre los más grandes. Un deseo, pues bueno, con lo que está cayendo ahora, lo principal es la salud, que siempre se dice esa frase, lo importante es la salud, pero bueno, ahora estamos viendo que esa frase es totalmente cierta. Entonces mucha salud para todos los pupineros y deseo que todo esto se acabe pronto y que volvamos a salir todos a la calle y bueno, como no, todos a Butarque, pues a volver a hacer lo que nos gusta, que es ver al Leganés.